Muy buenas a todos, soy Martí San Martí, estoy en Multison, una de las tiendas más grandes de Andalucía, en Cádiz y hoy os traigo un V9, todos lo conocéis, de Marcus Miller, Sire, la cama más alta hasta hace poco, ahora hay el V10 que está por encima de este y bueno, bajo activo pasivo, todos sabéis que su previo es especialmente conocido, reconocido como uno de los mejores del mercado este modelo lleva diapasón de ébano, el cuerpo es de fresno, exacto, cuerdas a través del cuerpo tapa de madera para proteger las pilas, cosa que no entiendo, porque vale, es madera, pero el acceso es más difícil en caso de urgencia, yo prefiero una tapa de plástico ¿Qué más? Tenemos los famosos potes de plástico, tan criticados, la verdad que suelen funcionar regular porque es que cuando uno mueve el de arriba, el de abajo también se mueve, pensaba que esto solo pasaba en las gamas bajas pero en las gamas altas también, aquí tenemos el switch activo pasivo, las dos pastillas en posición, creo, 70 el cuerpo sí que, el puente, perdón, sí que es bastante espectacular porque tiene las selletas con muchísima masa y bueno, vamos a ver qué tal suena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! en activo vuelta lo que tenemos es que el tono funciona tanto en activo como en pasivo no se hace difícil operar cuando los botes se mueven hacen correr unos a los otros bueno en cuanto a comodidad es fantástico el cuerpo es bastante estrecho por aquí el mástil es fabuloso de hecho tiene unas aguas súper bonitas y bueno el slap suena yo creo que la calidad en los Marcus Miller bueno como en casi todas las marcas el nivel siempre es alto pero a veces no todos los instrumentos son iguales este en particular es el mejor Marcus Miller que he probado hasta la fecha y he probado ya unos cuantos es fabuloso de hecho el enlace lo tenéis aquí el enlace a la tienda de Multison seguramente si lo compráis el que compráis será exactamente este y este en particular funciona increíble lo único que no me convence es que el en pasivo no tiene demasiada chicha cuando pasas activo ya tiene un rugido mucho más interesante y el instrumento gana muchísimo aparte tienen fama de ser bastante pesados este es relativamente ligero bastante ligero no sé no creo que llegue a 4,3 kilos lo que no estoy seguro es si va a cabecear un pelín es posible que tenga tendencia a cabecear algo bueno ya sabéis con una buena correa se compensa